muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy mi novio estamos tres capítulos más de genshin impact y el día de hoy vamos a hablar del viajero traveler el día de ayer mi amigo panda un saludito por ciento mi amigo panda me preguntó si sabía yo algo sobre el nuevo prácticamente el nuevo viajero vale pues no he leído en esta parte que también dentro del equipo de el personaje mawika ahí venía también un poquito del viajero pero realmente es lo que yo me esperaba algo cortito nada extremadamente largo pero vamos a explicar un poquito cómo funcionaría vale si es que esto se llega a convertir en el viajero piro me ha parecido un poquito más poquito me realmente porque esperaba yo más del después de todo el chisme que nos hicieron del viajero del viajero pájaro que no nos daban pues al parecer en las 5.3 probablemente ya nos den al personal qué significa esto que ya habremos terminado con la historia en atlant en general la principal y pasaremos a secundarias etcétera las otras versiones número 2 tampoco desde el hecho les había dicho a la gente que no se hicieran ilusiones precisamente porque el viajero piro por edad podría ser a lo mejor no tan bueno como se creía pero puede que termine dando cierto auge de uso ya se había comparado con él trae el blazer de fuego de cómo se llama de es con que está el rey o se decía que probablemente se funcionara igual vale esto yo quiero que me lo confirme por ahí en los comentarios mi amigo norman porque bueno ya escuchando esto pues él me dirá si si funciona así o no bueno quiero comentarles primero que la habilidad de la e va a ser una explosión once como es esa explosión algo similar a esto boom acabó no estoy siendo que sea como navia pero podría funcionar algo similar a navia vale y en el caso de la q va a invocar un cañón el cual va a dispararse esto es similar al último probablemente similar al último de navia y bueno después de que descanse después de haber tirado en las habilidades o en este caso los cañones pues pasará precisamente a poner probablemente una zona o a bufiar al equipo o al personaje en cuestión en el cual va a aumentar el ataque que significa esto que va a pasar algo similar como hace ver es pero sin probablemente necesitar dejar la zona en el campo él significa esto que probablemente el personaje al usar la habilidad tenga un bono así similar como es decir tiro la habilidad última y después de haber hecho el ataque de los cañones pues probablemente terminará subiendo el bono de ataque así que bueno eso es realmente el viajero lo cual bastante bien me parece sobre todo el aumento vamos a ver qué tan bueno es el aumento de ataque si es similar al deberes va a ser god va a ser dios vale lo cual también me llama la atención que el viajero vale me llama la atención que el viajero no se menciona en ningún momento que usa el night spirit para sacar la habilidad de la región lo cual se me hace lógico puesto que en otras regiones también lo han necesitado o al menos no recuerdo que lo hayan editado pero bueno sería interesante que pudiera usarlo pero bueno al parecer no lo va a usar lo cual también viene bien porque así no necesitamos depender de ese de esa situación de los de las personas que viven en natlan o que sea exclusivamente de natlan y pueda molestar con lo cual viene bastante bien es un personaje normalito no me parece la gran cosa pero eso de incrementar el ataque puede llegar a volverse algo bueno vale sobre todo porque si lo deje en el campo para otros sería god si nada más es para él realmente no va a terminar funcionando bien a menos este puede usar dps lo cual no me parece tan loco puesto que en el caso de explosiones también tenemos el caso de diluc vale que también genera pues a lo mejor no explosiones pero combinados con ciertos compañeros vale y llega a ser algo similar probablemente modelo que puedas pudo explosión pudo explosión y pudo explosión vale podría llegar a ser algo interesante sobre todo para revivir a un personaje similar a diluc sería guapísimo pero bueno son mis opiniones no significa que tenga que ser igual igual tenemos el caso de ella que puede ser también como esta forma donde haga esa explosión y crear mojón algo en el campo del viajero con lo cual ahí sería donde pues obviamente en el ultimate ponga el incremento de ataque así que nada chicos espero haya servido esta información y nos vemos en la próxima una disculpa si es muy cortito el vídeo pero realmente es lo que hay del viajero y nos estaríamos viendo próximamente yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima y y y y y y y